preparadas para disfrutar buena música mexicana, pero en inglés. Eso es todo. Para eso nos vamos a ir con nuestros invitados del día de hoy. Grupo Patrón, muchachones, ¿cómo están? Gracias. Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué gusto saludarlos, como dice su tema, hello, muchachos. A ver, cuéntrenos, porque él y yo queremos saberlo todo. ¿Cómo llegan a la elección de este tema icónico del señor Lion El Richie? Ah, pues mira, estamos en un país donde el para cualquier nacionalidad es una cultura bilingüe y la de nosotros es en español y pues estamos en un país de inglés. Decidimos hacer un pequeño twist a nuestra música regional mexicana y por qué no abarcar un poquito más de algunas otras culturas y sirve de que otras personas de que no entienden nuestro idioma, pues también pueden lograr disfrutar nuestra música regional mexicana, que es muy bonita, la música mexicana, bueno, en fin, en general la música no tiene límite, no tiene idiomas y no tiene fronteras. Es por eso que lo hicimos. Definitivamente muy de acuerdo. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando ustedes están en una presentación y están cantando en español y de repente meten uno de sus temas en inglés? Pues es curioso porque ven a una banda mexicana con botas, con sombrero, con un acordeón y luego de repente les mandamos un tema en inglés, que no es el único que cantamos en inglés, algunos otros idiomas, algunos otros temas más rítmicos, bailables, pues la reacción es muy buena porque la gente se sorprende, sacan sus teléfonos, nos empiezan a filmar y pues gracias a Dios nos ha funcionado, la verdad que somos un grupo irreverente, que tuvimos el atrevimiento de brincarnos al idioma inglés y nos ha funcionado muy bien. Qué bueno, chicos, pues les deseamos muchísima suerte y bueno, nos vamos a despedir aquí en Acceso Total con este video, con el video oficial de Hello. Hello, vamos a ir. Gracias. Gracias, que siga el éxito y sigan atreviéndose porque está muy bueno. Gracias, gracias, un abrazo. Y cuando es nada, vamos a ir, Gracias. Gracias.